Bueno, 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 noticia de última hora. Inesperado mensaje de Rocío Flores hacia su madre, Rocío Carrasco, tras el huracán de la primera temporada de su documental. Tenemos todos los detalles y os los vamos a dar. De momento, empezamos. Bueno, Rocío Flores ya se ha cansado de aguantar y aprovechando el final de Rocío Contar la Verdad para seguir viva, ha decidido dar un golpe en la mesa. La joven está más decidida que nunca a pasar página y seguir adelante. Algo que de forma indirecta también recomienda su madre mediante un mensaje en Instagram. Rocío Carrasco parece incapaz de superar el daño que le hicieron en el pasado, sobre todo en lo referente a Antonio David Flores, pero también a su familia. Y es que hace apenas unas horas Rocío Flores colgaba varios vídeos en su cuenta de Instagram con el lema Vive. Todos los medios se han preguntado si este es un mensaje velado a su progenitora. Entre las cosas de lo que dice esta canción, dice tranquila que eso se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida. Decía que por mí se moría, pero veo que es mentira, otra mentira, otra mentira más. Esta letra no ha pasado desapercibida para absolutamente nadie, tanto seguidores como detractores. Se ha hecho viral en las redes sociales y es una respuesta a esas cuentas pendientes que decía la mujer de Fidel Albiac que todavía tenía y por lo que va a protagonizar una segunda temporada llamada En el nombre de Rocío. Con nuevas víctimas, Amador Moedano, José Antonio Rodríguez, Gloria Moedano, Rosa Benito y Ortega Cano, así como sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Bueno, Rocío Flores hasta el momento se había mantenido indiferente hasta esta segunda parte del documental. Antes de la primera entrevista de Rocío Carrasco había decidido hablar en plan, por favor, cógeme el teléfono, David te necesita, David su hermano. Y nada, Rocío Carrasco dice que nada, no se fía de la niña y no se fía tampoco de, parece ser que de su hijo. Una auténtica pena, porque luego vemos golpes de pecho, hemos visto golpes de pecho en el documental, reclamando un poco o cuestionando el papel parental de Antonio David y Olga Moreno con ellos. Rocío Flores ha dicho que ya sabía sobre, bueno, que se iba a hacer una segunda temporada, que esto no iba a quedar así y, bueno, cuando la han pillado los reporteros se ha negado a responder cuestiones sobre su hermano y sobre su padre y más ahora tras el anuncio de reapertura del caso de maltrato. Anuncio por parte de Telecinco, quiero decir, de momento no hay absolutamente nadie en la justicia que haya decidido actuar de oficio para que esto se pueda reabrir. Quiero recordar las declaraciones que hizo Rocío Flores en un momento dado, porque esto no es nuevo, esto lo vivieron siete años atrás, durante cinco años, hasta la entrada de Antonio David, en Gran Hermano Bip, ella dijo que, por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo dos años, incertidumbre y dolor, y es la etapa más dolorosa que he tenido. Estas eran declaraciones que Rocío hacía en 2019 y, bueno, pues, al desestimarse, al hacerse ese sobreseguimiento provisional, Rocío Flores entró en la casa para decirle a su padre que tranquilo, que había recibido la mejor noticia y que ya podía dormir tranquila y que sabía que su padre también iba a dormir todas las noches en su casa. Bueno, pues, en fin, ahora yo no creo realmente que se reabra este caso, no lo veo, sería muy imprudente por parte de la justicia, entre otras cosas porque hay más de una decena de juicios pendientes, no, de juicios pendientes, no, perdón, de juicios celebrados, en los que unos ha ganado Antonio David, otros ha perdido Rocío Carrasco, y este en concreto de maltrato psicológico, lo que se ha hecho ha sido ese sobreseguimiento provisional. A la espera de pruebas, y teniendo en cuenta que el documental no es ninguna prueba, no es ninguna prueba, y tampoco va a servir la presión mediática, creo que se generaría un bastante escándalo dentro del mundo de la justicia, si así fuera. Rocío Carrasco se despachó en su última intervención con Rocío Flores. Ella dijo, por unas declaraciones totalmente espontáneas de Rocío, en plan, diciéndole a los periodistas, no me vais a sacar nada, que ya os conozco, que tal, y ella soltó, dice, sigue siendo la misma persona que era el 27 de julio de 2012. La misma niña de 15 años, esto lo dice Kiko Hernández, dice, sí, la misma niña de 15 años que te pegó una paliza y te dejó tirada en el suelo para correr a llamar a su padre. En fin, en fin, no sé si tengo por aquí algo más. Bueno, yo creo que Rocío lo que tiene que hacer ahora es tranquilizarse, va a haber juicios, yo le recomendaría que desconectase, ya ha terminado el documental, espera a que salga Olga, y bueno, pues simplemente no te cargues tanto peso a tus espaldas, pero es verdad que, claro, ya no es la presión que recibe ella, es la presión que han recibido personas de la familia, anónimas, que nunca han salido, pero que en el documental, pues se ha hecho público que existen, o en Sálvame, estoy hablando de la familia de Antonio David y la familia de Olga, que, como digo, son personas anónimas que no tienen nada que ver en todo esto. Ellos ya han anunciado demandas, pero Telecinco, que está acostumbrada a recibir este tipo de requerimientos judiciales, pues dicen, mientras haga audiencia, y como aquí no nos vais a meter a la cárcel, que van a ser demandas civiles, pues venga, soltad lo que queráis, que es contenido para nosotros. Es así como se mueven, es así, no hay otra cosa. Yo las súplicas de Rocío Flores me las creí, a alguna gente le pareció oportunista que lo hiciera justo antes de que su madre se sentase, pero yo creo que Rocío Flores, entre muchos de los disgustos que tiene, su gran pena es su hermano David, y yo pongo la mano en el fuego porque Rocío quiere que David tenga relación con su madre. E incluso ella, por muy fría que esté en estos momentos, por mucho daño que le haya hecho su madre, yo diría que no pierde la esperanza. También digo una cosa, igual que le recomendaron a Rocío Carrasco que a partir de ahora tenía que ser feliz, yo creo que es el momento también de que los hijos den un paso adelante y decidan ser felices ante todo porque, bueno, por parte de su madre no parece que se vaya a resolver algo a corto plazo. Entonces tienen dos opciones, sufrir o seguir con su vida con la gente que les quiere y para adelante. Y ya está, o sea, no hay otra cosa. Esta canción, este mensaje de Rocío Flores en sus redes, yo creo que es un ya no puedo más, quiero estar tranquila, quiero estar bien, y lo único que quiero hacer es vivir. Y es lo que tiene que hacer, porque es joven, tiene 25 años y, bueno, ahora que se ha lanzado un poco, digamos, al mundo laboral de una manera más fuerte, es como se tiene que mover en todo esto. Así que, bueno, pues le deseamos todo lo mejor, tanto a ella como a su hermano, como a su padre, del que, si habéis visto el último vídeo, se están generando una serie de bulos sobre una supuesta entrada en prisión, una falsa, perdón, mejor dicho, entrada en prisión, con una condena de más de 5 años. Todo eso es mentira, lo desmentimos desde aquí, os recomiendo que os vayáis a ese vídeo para que lo comprobéis. Y nada, yo me despido aquí, no sin antes recordaros que os suscribáis, le deis like, comentéis, compartáis por las redes sociales, pulsad la campanita para estar atentos a nuestros vídeos y directos. Y sin más, yo me voy ya. En la descripción tenéis, para poneros en contacto conmigo por privado, correo electrónico e Instagram y los grupos de Facebook, Rocío Flores Siempre y Supervivientes Olga Moreno. Nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!